¿Cómo se aplica esto en la relación padre-hijo? Tenemos la relación padre-hijo, madre-hija, o como lo quieras acomodar. En esta relación, hay un proceso de comunicación. Un proceso de comunicación que no consiste en sólo palabras. No llegas a tu casa y... Mamá, ya llegué. Mamá, ya me voy. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieres comer? Sí, tengo hambre. No sólo se basa en eso, ¿verdad? Algunos simplemente se sientan, prenden la televisión, pero no la están viendo, simplemente están pasando el rato. Otros se sientan a la mesa, ¿cómo te fue bien? Que fíjate que mira, que a mí me pasó, yo tengo este sueño, vamos a orar. Hay muchas maneras de comunicarse, no sólo con las palabras, con las caricias, con los gestos, o simplemente invirtiendo tiempo de calidad unos con otros. La comunicación entre padres e hijos siempre lleva vínculos. Los vínculos, háganme cuenta, son como los cables. Como el cablerío que está aquí arriba. Si estos cables no se conectan, del micrófono a una cosa que se llama snake y de ese snake hasta allá, no se escucha. Los vínculos son esos cables que transmiten un mensaje de A a B. Y el vínculo más importante es la confianza. En la relación padre-hijo, la confianza es un don, es un regalo que Dios nos da. ¿Por qué? Dios ama a Jesucristo y Jesucristo nos dio ejemplo de cómo tener una relación padre-hijo ideal. Y cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo y le aceptamos y le reconocemos como Señor y Salvador y reconocemos que Dios es ahora nuestro padre, la confianza se vuelve un don. ¿Por qué? Porque si Dios es amor, una de las cualidades o manifestaciones de ese Dios de amor es la confianza. Podemos acercarnos a Dios, decirle, Oye papi, fíjate que no tengo zapatos. ¿Le podrías dar unos zapatos? Sí, cómo no. Dice la palabra que antes de que nosotros expongamos nuestras necesidades delante de Dios, Él ya las conoce. Pero no quiere pasar por alto ese momento en el que tenemos una relación con Él y nos vinculamos a través de la confianza. No estoy hablando del vínculo que nos enseñaron de pequeños de Ten cuidado, Dios te está viendo y te va a pegar. No, no es una relación de terror, no es una relación de horror o de miedo a Dios. Es una relación de confianza. En Cristo Jesús podemos acercarnos a Dios, ahora con confianza. La confianza es una fuerza, es aquello que nos impulsa a ir hacia adelante, es aquello que nos dice, ok, estoy pasando un mal rato, pero yo confío que tengo un propósito y tengo un futuro más allá. Tengo que echarle ganas, tengo que ver hacia adelante, tengo que sacudirme la apatía, la indiferencia, el dolor o la tristeza y despegar. Pero esa fuerza, como todas, hay que ejercitarla. No es así como los padrinos mágicos, deseo tener superfuerza y pling, con la varita de los padrinos mágicos ya me vuelvo superfuerte. La confianza no se va a desarrollar de la noche a la mañana. Ah, hoy saqué 10, mañana 5. No, 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 tienes que sacar 10 para que esa confianza se ejercite. La confianza es un premio, es algo que se gana. Ay, no, cómo creer, hermano. Sí, es algo que se gana. O sea, ya lo tenemos, pero para poder vivir plenamente de su manifestación, necesitamos ganárnosla. Necesitamos esforzarnos para alcanzarla. Ahora bien, la confianza entre padres e hijos necesita marcos de referencia para que se pueda cultivar, así como los tomatitos, cuando alguna vez si has cultivado tomatitos o frijolitos, o los que visitan el Facebook cultivas tomate virtual y lechugas virtuales, necesitas un marco de referencia, necesitas un lugar para ponerlos. Entonces, la confianza necesita marcos de referencia y el primer marco de referencia es una decisión de todos los días. Hoy decido confiar en Dios, mañana decido confiar en Dios y pasado mañana decido confiar en Dios. ¿Sabes por qué? Porque todos los días Dios también hace esa decisión. Dice que su misericordia es nueva cada mañana. Entonces, quiere decir que Dios toma decisiones y una de sus decisiones es, yo sé que eres carne, yo sé que eres polvo, pero yo decido confiar en ti. De la misma manera, padres e hijos, tenemos que aprender a confiar. Ay, este chamaco me llegó otra vez borracho a las 3 de la mañana ayer. Pero bueno, como lo amo, voy a aprender a confiar en él. Existen en casa prioridades bien definidas. Papá y mamá saben quién es el primero. No es el Cruz Azul, no es la novela. El primero es Dios. Segundo, los padres. Tercero, el trabajo, la iglesia. Y así como nos los han enseñado. Porque los hijos al verlo en los padres, lo imprimen en su sistema, se lo apropian. Y así pueden desarrollar la confianza. El tercer marco de referencia es que todos tenemos un propósito y estamos dispuestos a alcanzarlo. Muchas de las fallas o equivocaciones o fracasos de las familias es que no tienen un propósito. El papá no sabe a dónde va, no sabe qué va a hacer de su vida. No puede proyectarse 10 años hacia el futuro. Entonces, si el papá no puede verse 10 años al futuro, el chamaco no puede ver 5 minutos hacia el futuro. ¿Por qué creen que en la actualidad muchos chicos y chicas hacen de su vida un despapalle? Porque no saben, no tienen una perspectiva. Nada más dicen, yo de grande voy a ser doctor, pero no están viendo qué implica para llegar a ese futuro. ¿Por qué? Porque los papás no le han enseñado. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos un propósito general. Pero como individuos, hijos de Dios también, tenemos un propósito particular. ¿Tú tienes un propósito en tu vida? ¿Tú lo tienes? Pregúntate, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero ser de grande? Y si ya soy grande, ¿qué voy a hacer cuando sea viejo? Y si ya lo tienes, ¿lo has enseñado a tus hijos? ¿A tus hijas? ¿Por qué de repente el papá o la mamá no resultan ser los héroes de los hijos? Porque nunca les inculcaron expectativas de desarrollo de vida, no les dijeron, mira, puedes llegar a ser esto. Simplemente los papás hicieron que los niños crecieran como el pasto, a lo bruto y por todos lados. Eso decía mi mamá. Otro marco de referencia es que debemos ser perseverantes y la perseverancia va a afectar el resultado. Si quieres un hijo exitoso, seguro, con una identidad bien definida, próspero económicamente, inteligente, guapo, con una novia o con un novio super guau, modelos, que puede llegar muy lejos de ser uno de los estudiantes más sobresalientes en su universidad o ser el presidente de la república, ¿sabes qué? Tienes que perseverar. Los hijos no se hacen como las enchiladas al microondas, ¿no? Hay que trabajarlos. Papá, ¿quieres enseñarle a tu hijo a ser alguien? Tienes que machacarle. No puedes quedarte ahí. No, no es que yo ya soy viejo y como yo me sacrifiqué y yo trabajé y yo hice, me merezco un descanso perpetuo. Y por eso están mis hijos menores, para que me cuiden hasta que yo me muera. Discúlpame, eso no es así. Con estas cuatro, con estas cuatro frases podemos establecer marcos de referencia para generar confianza entre padres e hijos. Bueno, pero la pregunta entonces sería, ¿cómo? ¿No? Cada familia es diferente, cada hijo y padre son diferentes y la dinámica que impriman en el proceso de conocer a Dios y de permitir que la palabra y el espíritu transformen sus vidas va a dar resultados diferentes. Pero al fin y al cabo van a ejercitar un elemento que necesitan, la confianza. Ahora, ¿cómo ejercitamos y ganamos confianza entre padres, e hijos? Es la pregunta de los 54 mil. ¿Cómo le hago? Bien. Número uno, estos son tips, no son la panacea, no están certificados por la Secretaría de Gobernación, son unos tips, no son el todo. Tú puedes ir descubriendo tus propios tips para ganar confianza entre padres e hijos. El primero es fomentar un poco de trabajo